El segundo de la zona es el segundo de la zona, bueno pues momento para ir colocándose como decíamos antes dentro de la zona, agotada para poder dar la salida lo antes posible. Como estaban los compañeros de la organización, estábamos ya a menos de 5 minutos, así que calculamos que ahora pueden ser un poco más de 3 para que arranque esta Brecht Farran, así que todo el mundo preparado para la salida, todo el mundo preparado dentro de la zona de la salida, porque en un pará de 30 minutos nos dirán que podemos hacer un conto enrere, Vicky que nos encanta porque es un conto enrere que hacemos multilingüe. Comencemos con el 10 y acabamos con el 9 o con el 8, cambiamos el idioma indistintamente, ponemos aquí la bola, y ciertamente es un conto enrere muy internacional, espectacular, de esta prueba que cada año hacemos aquí, esta Brecht Farran. ¡Gracias! 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 Thanks for being here, Thanks for covering this event, great, great celebration this year. ¿Estás en la posición? ¡Hola! ¡Hola! ¡Nihonjin! ¡Hola! ¡Le Japon! ¡Japan! ¡Japan! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos los días de Rusia! ¿Estás bien? ¡Hola! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡No se puede! No se puede ver el aire Pero los niños son iguales ¡Vale! 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 ¡Aplaudisse! ¡Aquest fortíssim aplaudiment! ¡Que com ho saiem, estem esperant que ens expliquin que tot està ok per poder fer el cop darrere i donar-vos la sortida d'aquesta edició 2017 de la Breakfast Run! ¡Vale! Los amigos de Panamá que han venido también se han acercado aquí para que los saludemos pues saludos a Panamá ¡Ready! 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 ¡Vale! 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 Easy, easy, running! ¡No, no, 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 no! ¿Eso es muy largo? ¿Estás aquí? ¿No se recuerda? ¡Es increíble! ¡Eso es muy lindo! ¡Vamos! ¿Estás aquí 3 kilómetros? ¡Sí! Hicimos primero una subidilla a la entrada de Barcelona también durilla, ¿no? A ver, caray, caray, no me costaba. No es bueno. Yo me hice esto hace cuatro años, tres que cuando llegué al escatillo digo, me voy a Tarquillo, me voy a Tarquillo, caray. No paráis, no paráis, pasad. Están engañados, hay uno que tendría que caer. El día fue muy malo. El día horroroso, te hubiera dado un contrato. Había llorado encima de la noche antes, había mucho calor. Sí, hacía un calor. Y hasta luego llegamos a la lana. Vamos a la curva, mira, es una otra de Tarquillo. Sí, porque pegaba mucho el viento en contra. Las pabonetas es tan fuertes, eh, que cobran mañana en cera. Esto tiene un 10 kilómetros... Yo no me acuerdo. Es una caída contada. Sí, sí, sí. Es una caída contada. Es una caída contada. Es una caída contada. Es una caída contada. Qua ventana es la caída contada. Se ha hecho un metro. Es una caída contada. ¿Por qué empezaste? A la cumplea de batería. ¿Por qué. ¿Por qué. No voy a video. Encore'a. ¿Por qué. ¿Por qué. ¿Por qué. ¡Por qué. Sí, ya está. Es un mero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, ¡qué da! ¡Ah, ¡coco! ¡ còn aquí! ¿¡¿¿¡¿ ¿¡¿¿¡¿¿¿¿¿¿ ? ¿¡ ¡¿少好 crees 20 dado!? ¡¿¿¡¿¿¿¡¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿¡¿¿ ¿ible esc How to roll outagle地? ¡¿ seu punto ? ¡¿¿¡¿¿¡¿¿¿¿¿¿¡¿¿¿¿¿¿¿¿¿ één Lukina?? ¡¿1 KINE?! ¡¿¿5KINE?! ¡¿¿¡¿¿¿¿¿¿¿¿?! ¿¡¿¿¿ so goinlen字 ? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!